Música 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 ¡Suscríbete! 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 Mesmo 7 dezembro, Ukoko mojili peja la guerra. Casa yamiyan ukoko mojili ya mi amedia. Asamiya amedia. So woy! Ya papa don graba ni mahamu. Thank you, thank you, thank you. Wasawo moza. Munchu wa mama no. Mapa brangu ha kukubu. Mupa kukubu. Mupa kukubu. Na, mupa kukubu. no me preocupa que te quedé en el segundo dezembro montaba amad doctor alahadí mahamudu bahumia o no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.